hola claro hoy no hago la entrada normal nada 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 porque la va a hacer una persona muy especial que por fin lo ha aprendido y quiero que lo veáis dentro la real y nueva cabecera hola idea virtual cabecera esta semana estamos de 26 semanas a ver yo creo que está bien bueno la intención es subirme aquí pero es que no voy a poder no me cabe el culo como me cague la paloma que estoy viendo lo gente desde aquí la vamos a tener guapa el bebé es tan largo como una cebolleta que de cebolleta tengo que verlo el bebé necesita grasa para ajustarse a la temperatura de fuera que es más fría porque aquí dentro está muy calentito por eso es necesario que tenga grasa por eso yo como muchas cosas se comen por algo la red de nervios en las orejas del bebé ya se han desarrollado por eso ahora es mucho más sensible a los ruidos conversaciones esta semana familia virtual he hecho eso que os pedí hace unos días hace una no sé si fue una semana o dos que os dije por favor yo quiero hacer una cosa que es pintarme la tripa dios santo tengo tres cosas bueno tres no que por ahora dos era pintarme la tripa hacer una sesión de fotos súper bonita y luego la baby shower eso es muy épico baby shower una fiesta para la bienvenida al bebé entonces os pedí consejo y me lo recomendaste y bueno recibí un bollón de mail y me lo he hecho me pinta la tripa y os lo voy a enseñar pero antes vamos al sorteo de los tres libros claro que para eso me tengo que bajar bueno voy a lo de concurso tras hablo esto os cuento estaba súper agotado el libro a los dos días de publicarse bueno de salir a la venta y estoy súper contenta y ya tiene que haber libros de acuerdo por favor y informándome a otra cosa etiquetarme en las fotos de instagram con el libro porque os contesto a todos lo primero que voy a hacer va a ser generar el sorteo de tres números de acuerdo y de ahí saldrán los ganadores entonces con un programa de internet que dije que sale el número aleatorio el sorteo va a ser el 1 al 3432 esos son los mail que he recibido hasta ahora de acuerdo porque ahora tengo que cortarlo son tres libros por lo tanto hago tres sorteos de acuerdo el primer número que sale es el 2072 de acuerdo entonces esto pertenece espera que abro la ventanita del mail pertenece a tania garcía espera que cojo el libro que lo enseño tania garcía se lleva ser feliz no gratis pero tampoco cuesta tanto envió el libro firmado dedicado y con mucho mucho amor mucho amor mucho amor venga segundo el siguiente número es el 3034 y el ganador o la ganadora es paula garcía o paula garcía tienes otro librito en tu casita firmado dedicado y con mucho amor y vamos a por el tercero el tercer número dos mil cuatrocientos veinticinco pérez lópez noe para noe no el día o no el mío bueno pues para noe allá va otro libro no es para ti ya tenemos los tres ganadores los tres libros me encanta voy a ver si puedo sacar unos libros para regalar recordar que mañana nos vemos en el corte inglés de callao madrid a las seis de la tarde madre mía que ganas de conocerlos a todos daros unos besazos y esas cosas vamos a preguntas y respuestas angélica badea por cierto que tantos granitos porque a mí me han salido muchísimos algún remedio para deshacerme de ellos angélica amor yo he tenido la grandísima suerte de que no me salgan granos al revés me ha mejorado la cara un montón porque yo ya sabéis cómo soy y os lo comparto siempre me salen mil granos no me ha salido ninguno además de hacer una limpieza de cara una vez al mes cada tres semanas más o menos y me dice la sedición que la tengo genial así que cariño yo no te puedo recomendar sobre ese tema porque no me ha pasado entonces sería recomendarte algo pues que yo no he hecho celia ortega donde se puede comprar tu libro un beso y a seguir luchando qué bonita eres a ver el libro está en mogollón de puntos en la caja de descripción te dejo un link directo si quieres pero tienes en los cortes inglés en cualquier librería en el nada que la casa del libro a través de internet en amazon en la casa del libro en itunes están todas las librerías cariño espero que te guste y por favor dame tu opinión marina pérez hola tamara preciosa no preciosa tú te sigo desde hace tiempo y me encantas nadie me encanta la gente como tú una pregunta te gustaría que esa isla de mayor estuviese en el mundo de la televisión redes sociales como tú ojalá que sí y te gustaría que antonio fuese futbolista como su padre un besazo a ver temas a y tema antonio lo que quieran me da igual lo que quieran mientras sean felices tengan educación sepan llevar las cosas a un ritmo moderado educado y bien que hagan lo que quieran yo les voy a apoyar en todo en todo excepto delinquir por supuesto y por último maria josé casas rodríguez ahora tamara cómo será la habitación de antonio por cierto me encanta tu libro que una segunda parte jajaja que bonita eres vale la habitación de antonio os lo voy a enseñar en uno de los vídeos así que no os preocupéis porque te lo voy a enseñar cariño a ti y a todos vosotros y lo del libro o sea te lo has leído quiere decir y si te gusta es que es una más ilusión que nada de verdad no podéis imaginar porque he escrito desde la primera palabra hasta la última me he tirado su tiempo porque yo no soy escritora me encanta escribir es uno de mis hobbies que escribo muchísimo desde hace años entonces eso me encanta la segunda parte bueno pues mira lo solicitamos desde aquí me pongo a ello pero ahora voy a parir vale cuando le dé a luz ya al nene cuando todo esté tranquilo si eso me pongo con ello y ahora os voy a enseñar lo que os había dicho anna fue la chica que bueno que elegí que decidí que me lo hiciera ella porque una vez me hizo me llegó un cuadro de sailor precioso y cuando os pedí por su consejo que me puede pintar la tripa ana me escribió me dice tamara soy la que pintó el cuadro a sailor y también pinto tripitas en serio ya está a partir de aquí en valencia al lado y lo hecho con nada os dejo el vídeo para que veáis qué divertido qué obra de arte tan bonita y que viene lo pasamos bueno pues empezamos con el beli painting a ver qué sale de aquí vamos a ver los colores vamos a ver qué sale de aquí está en proceso salgan a la que es la artista Hola Ya me he hecho el dibujo Bueno, no Ana, la artista, ya me he hecho el dibujo Y me he dado cuenta, bueno, ya valoraba yo este trabajo Porque esto es arte puro y duro Pero atención Al resultado de Ana A ver, el dibujo es Es el lienzo de la vida de Tamara Y la familia que ha formado Entonces está aquí Ezequiel Con su dorsal y el balón de fútbol Está ella cogiéndolo Está Shaila y están los tres Yo con un gorro Claro, porque está Maragorro, un mínimo, un mínimo Y están en la playa Que están a la luna de Valencia Que los de aquí ya sabemos mucho Lo que es Están esperándote Antonio Y las cuatro estrellitas que es El abuelo y la abuelita de Ezequiel Antonio y mi papi Que son los que, bueno, pues nos han traído este maravilloso bebé Por supuesto, caído del primer ángel Que ha sido Antonio Claro ¡Me encanta mi dibujo! ¡Mira de lado! No le falta detalle, ¿eh? Está precioso ¿Quién se va a pintar? ¡Yo! ¡Tú! ¿Por qué no quieres pintarte? No es un guapo y quiere Ahora no quieres pintarte El primer paso era pintar a Shaila Pero Shaila no se ha dejado Y el segundo es hacer una pintura flúor Entonces vamos a ver cómo queda en el cuarto Pues este es el resultado tan maravilloso De una gran artista como Ana Y una experiencia única ¡Muchas gracias, Ana! Bueno, ya habéis visto cómo ha sido Y Shaila Me quiero pintar, me quiero pintar, me quiero pintar Y cuando te vas a pintar no te pintas Así son los nenes Me lo pasé genial Os voy a dejar los datos de Ana ¿Vale? Por si alguna de vosotras os apetece O alguno de vosotros queréis regalarle A vuestra preciosa mujer O novia O amiga O prima O quien sea Un súper momento bonito Divertido Y una experiencia única Os dejo el contacto de Ana Para que, bueno, pues contactéis con ella Y me lo pasé genial Me encanta Me encantó el dibujo de la tripa Y por supuesto, gracias Porque es que Fue decir ¡Pum! Llamamiento Y ahí estabais Igual que la semana pasada 94 Y el peso ya sabéis Que hasta que uno vaya al médico No lo hago Porque con la báscula es un lío Así que Cada vez que vaya al médico Como ya voy una vez al mes Os lo he hecho Bueno chicos, chicas Pues hasta aquí ha llegado El vídeo de esta semana Lucha Fuerza Constancia La palabra rendirse No entra en vuestro vocabulario Por favor Para cualquier cosa No solo un embarazo Para lo que sea Hay que continuar No hay que mirar abajo Hay que mirar arriba Levantar los brazos E ir a por ahí Por lo que queremos Y por favor Id contándome todas vuestras historias maravillosas Que me encantan Y soy una Apasionada de vuestra vida Por supuesto Gestación subrogada en España No olvidéis suscribiros al canal Boyitos míos No podéis dejar de suscribiros Porque esto Cuanto más crece Más estamos Por cierto Sé que alguno de vosotros Me diréis No cruces las piernas Que es malo Me lo decís Pero es que no puedo descruzarlas Porque mira como se me quedan Entonces las tengo semicruzadas ¿Vale? Es por eso Todavía no sé por qué Al cruzar las piernas No se puede Pero bueno Eso tengo que preguntar al médico Porque muchos me lo decís ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! A ver Esto se ve bien Yo creo que no me va a entrar el moño Que en el resto Bueno Así está Ay Dios mío Ufff Me da miedo Salto Tengo las heces de negro Tengo las heces de negro Que las he tenido que hacer ahora Y no las he recogido Esta semana Ay No pa' que me rubo Bueno Espera Ay me dio una vez para abajo Ay Dios me sale el culo Me lleváis saludo Ay que no he podido Es que me da un poco de miedo Pero Otra vez para bajarme Que se me quiera atarca el culo Ay Dios santo De acuerdo De acuerdísimo Oh 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 Que guantazo Ay no me partió la boca Como imbécil No se si me echo sangre y todo Por favor esto tengo que meterlo en el vídeo Es lo mejor de todo el vídeo Porque iba a hacer el boomerang Que siempre subo Y ahora que boomerang hago Me he partido un labio Lo que tengo que hacer Por la familia virtual Oye Lesionarme en directo Ya está Y ahora que me he partido un labio 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 Y ahora que me he partido un labio